Yo te quiero decir dos cosas que me parece que comparto mucho con lo que decía Pablo. Unas cosas así, otras no. A ver, con respecto a lo de Clarín, yo entiendo que hay un grupo de medios desesperado porque está discutiendo poder con el gobierno. Está discutiendo su permanencia, su monopolio, su oligopolio, como quieran llamarlo, está la ley de medios, puede tener que vender cablevisión, es mucha guita, son miles de millones de dólares que hay en juego. Mucho poder y mucha guita. Están discutiendo poder, yo lo entiendo perfectamente. Punto. Eso no te da derecho a no investigar las causas, más allá de la nata, si la nata no te gusta o no te gusta, eso no te da derecho a no investigar... No te quita el derecho. No te quita el derecho de investigar las causas de corrupción de empresarios ligados al gobierno. Estamos de acuerdo. Primer dato. Segundo dato, el tema económico. Yo comparto, no estamos en crisis, no es 2001 como dijo Cavallo el otro día, no habría ni que darle, bueno, démosle micrófono, pero no importa, digo, son pavadas. Ahora, también hay una variable muy importante que no hay que perder de vista. Dijo Kicillof el otro día que 160 mil millones de dólares están afuera. Afuera, digo, o en el colchón o afuera. El dato es que la mitad, un poquito menos, 75 mil millones de dólares de esos 160 mil, se fueron con el gobierno de Cristina. Quiere decir que por ataque especulativo, por lo que sea, por algo se fue, o porque hay gente que está apretando para devaluar el campo, o Clarín, o lo que sea, o porque hay falta de confianza, o porque hay inflación, o por todo eso a la vez. Pero hay un dato que es un dato objetivo, un fact, un hecho. La mitad de la plata que hoy está afuera se fue en los últimos 35 meses. Y eso quiere decir que en la economía argentina hay un problema de confianza. Desconfianza. De confianza, desconfianza. Desconfianza, vos siempre. Yo coincido.